Buenas noches a todos, doctor Fernando Cruz, amigo y colaborador Pepe Zuleta, compañeros de trabajo, Beatriz, Gabriel y María Isabel. Bienvenidos y gracias por estarnos acompañando esta noche, en esta ocasión tan especial. Antes que todo, quiero darles las gracias a Fernando Cruz por haber aceptado nuestra invitación para que sus últimos y esperados libros, las dos lustros de ausencia editorial, fueran presentados en este vecino. Quienes lo conocen de cerca saben de su timidez y de su eterna alegría a las caminengas y a todo lo que suene a trivializar lo esencial. Pero también saben que hay pocos amigos como él y que a pesar de sí mismos, difícil encontrar seres humanos con su calidez y generosidad cuando se trata de compartir su pasión por las letras y el conocimiento. Así que esta noche nos honramos en presentarles Cierro, su obra, que dicen los que saben, constituye una bella y melancólica reflexión sobre el sentido de la vida. Pero eso se lo dejamos a Pepe y a los estudiosos de la obra de este intelectual buqueño, considerado como uno de los autores imprescindibles de Colombia en el Valle del Cauca. Por ahora quisiera reiterar que desde que llegamos a la dirección de esta biblioteca ha sido prioritario no solo abrir nuevos espacios de acuerdo con las demandas actuales de un público ávido de acceder a nuevas experiencias estéticas y culturales, sino también reposicionar a Cali y el Valle y a la región como lo que siempre fue y no debió haber perdido en aras a tristes europeos. De allí que escritores como Fernando Cruz Cronkli deban tener su nicho en este espacio, espacio cuya ampliación será puesta a disposición del público próximamente para que absolutamente todas las personas que busquen experiencias vivenciales más allá de lo que ofrece la cultura popular, según los postulados del inolvidable Carlos Monsivay, tengan una opción. Para los más jóvenes y todos quienes prefieren las nuevas tecnologías, habrá una sala especial dotada con toda la técnica para que puedan acceder a nuestra colección virtual con más de 30.000 títulos disponibles actualmente. Entre las novedades también tendremos un espacio para que quienes no tienen medios puedan aprender otros idiomas y explorar otras culturas. Obviamente, la ciencia y en particular las letras seguirán siendo nuestra prioridad, pero ahora con igual énfasis en todo el departamento a través de la red de bibliotecas públicas conformadas por cerca de 74 centros y coordinadas por nosotros, porque lo que se busca es que la cultura en mayúscula, que necesariamente pasa por la lectura y la escritura, llegue a todos los seres y rincones para que absolutamente todos los coterráneos puedan disfrutar de las mejores expresiones del ser humano y que con ello haya más armonía y menos violencia y discriminación. Desde ya, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en esta nueva etapa y a que nos veamos nuevamente en este escenario el 29 de junio para la presentación del otro nuevo libro de Fernando, editado en Barcelona, La vida secreta de los perros infieles, el cual no dudó, también dará mucho de qué hablar. Muchas gracias.